¿Qué es el lema de este año? Que ha trabajado en cadenas como ESPN y también en otro tipo de cadenas internacionales y nacionales. Broderick, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso, este paso de pasar de lo secular a hacer un devocional diario? ¿Qué es lo que tú estás promocionando el día de hoy en Espolite? Lo primero que quiero es que vean a OEM aquí y darte las gracias. Gracias por darme la oportunidad. A ver, el paso lo di hace algún tiempo trabajando con algunas radios cristianas, haciendo programas con radios cristianas y de repente llega una cadena nacional y me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes mucho de radio? ¿Tienes mucha experiencia? ¿Conoces la parte técnica? Le dije, sí, la conozco bastante bien. Y me piden que monte una radio en Jacksonville, desde cero. A ver, desde armar los muebles de IKEA hasta ponerla a sonar en una antena, ¿no? Y fundamos la radio 102.3 en Jacksonville. En esa radio, que había que ponerle algún tipo de programación, no quedó más remedio que escuchar mi terrible voz durante cuatro horas. Era un programa de cuatro horas. Era una radio que nadie escuchaba, porque estaba empezando. Apenas estábamos empezando a visitar iglesias y enseñándole a la gente. Pero al final de esas cuatro horas, yo hacía un devocional. Tres minutos. Y el devocional resulta ser que terminó siendo, de todo lo que hacía la radio, lo único que comentaba la gente, las llamadas que recibíamos. La gente me llamaba, porque yo al final del devocional cierro diciendo, llámame al teléfono tal o escríbeme por WhatsApp y yo te voy a ayudar en lo que pueda. Mira, mi hermano, qué milagros tan grandes se logran hacer cuando la gente llamaba buscando y clamando por ayuda, porque tenían grandes problemas de angustia, de desesperación, de soledad. Y por ahí empezó todo. Todo empieza por ese teléfono, que inclusive ahora yo estoy en Miami de vuelta y todavía sigue siendo el número de teléfono de Jacksonville, porque no quiero que se pierda ese contacto. Y además, como ahora aquí en Estados Unidos, no importa qué teléfono tú dejes, es como si fuera local. Pues lo que quería yo era hacer eso y que la gente me empezara a llamar. Tuvimos inclusive a alguien que quería suicidarse y tuve que empezar a indagar legalmente lo que había que hacer. Llamamos al número de la policía. La policía fue, lo atendió, se rescató y eso es otra bendición tremenda. Y realmente lo que importa en todo esto es que este ministerio es absolutamente gratis. Se lo estamos dando a todas las radios que están aquí en Espolid, que es una bendición tener tantas radioemisoras en Espolid regadas por todas partes, para que lo usen de gratis, para que lo tengan, para que lo publiquen. Porque la idea es poder llegar a más almas con un devocional que lo que hace es regalarte un versículo todos los días y orar contigo, pero además dándote la oportunidad de que te puedas comunicar y que puedas tener a alguien con quien hablar. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos tanta soledad, venimos por tantas causas que no son buenas la mayoría. Y a veces decimos, bueno, ¿y a quién tengo yo aquí? Bueno, me tienes a mí, yo soy tu amigo y estoy dispuesto y estoy disponible para que me llames cuando quieras y poder conversar un rato. ¿Y cómo pueden encontrar a las personas este devocional? ¿Cómo lo pueden bajar o cómo lo pueden sintonizar? A ver, tú escribes Brother Xerpa donde quieras en Google y te va a salir Sopotosientos, decimos en Venezuela, eso no lo entiende nadie más, Sopotosientos es un montón, no, 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 enorme. De sitios en donde está, está en Google Podcast, está en Apple Podcast, está en Spotify, está, bueno, en iHeart Radio, en iTunes, en TuneIn, en donde quiera. Pero el punto de fundamento de todo esto es que cuando tú haces la búsqueda vas a conseguir el número de teléfono. Si necesitas ayuda, si necesitas alguien que converse contigo, a veces no estoy, pero me pones un WhatsApp y yo te voy a llamar, me voy a compartir contigo, mi tiempo es tuyo y de eso se trata, de regalarle un poco al Señor, porque eso fue, el Señor nos da tantas cosas. Cuando tú te despiertas en la mañana y haces así, dices estoy respirando, qué cantidad de milagros ocurrieron en mí para que eso pase, y a veces no le devolvemos nada a papá y hay que devolverle. Bueno, pues ya saben, Broderick Serpa, Broderick Serpa lo pueden buscar en Google, allí va a salir el devocional diario y usted lo puede escuchar, bajar, puede bajar también las aplicaciones si no las tiene, y escuchar ese devocional y compartirlo con otras personas. Gracias, Broderick, por estar con nosotros en OVM Radio La Primera. No, no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a ti por estar viendo esto. Es un gusto y un honor compartir con todos ustedes y gracias por la oportunidad de regar un poquito más la palabra al Señor que me estás dando, porque creo que es muy relevante que le demos un poquito al papá. Gracias. Gracias a todos los que sintonizan y, Broderick, por estar con nosotros. Gracias.